El que va a tomar una, el que va a tomar una La primera, la primera de las intervenciones, donde entraba uno y salía, otro y salía y tenéis que pasar todo esto más seguido, pero ahora dos de vosotros van con los cobertales y tenéis que ayudarle a que salte cuando toca, ¿vale? Gracias. ¡Aplausos! 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 Una, dos… ¡Y trece! ¡Aplausos! ¡Papá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!